Hola que tal, los saludamos nuevamente desde la capital nariñense que a esta hora finaliza con el carnaval de negros y blancos en su versión 2013 la alegría de las comparsas, los colectivos coreográficos y las carrozas ponen a la gente a disfrutar de este magno evento con un detalle muy importante hoy 6 de enero del 2013 ya la terminación de los carnavales pero con un ilustre visitante el presidente de la república Juan Manuel Santos que hizo firma del contrato plan para este departamento así transcurrió el carnaval en su última versión del 2013 en el desfile de carrozas ¡Gracias! 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 Bueno Andrea, ¿qué tal si vamos con la gente rápidamente? ¿Cómo están los carnavales? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Estamos contando! ¡No, no, no, eso! Este es el ambiente que se vive aquí en San Juan de Paso rápidamente, ¿cuántas carrozas, cuántos desfiles? Bueno, de murgas, 30 murgas, disfraces individuales, 30 comparsas, 30 los colectivos coreográficos, 11, 20 carrozas y carrozas no motorizadas y es para llevarle a toda la gente lindísima de Nariño este espectacular desfile de Magno del 6 de enero Bueno, así hemos terminado una transmisión más en Cable Noticias de lo que fue la versión de los carnavales de Negros y Blancos Andrea Sarama, Winston Vilacachapava en Cable Noticias ¡Me hicieron ganas!